Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión hablaremos acerca de Excel y aprenderemos sobre cómo utilizar la función Buscar V y Coincidir, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Bienvenidos a ComoHacer.com Una de las funciones más utilizadas en Excel es Buscar V. Sin embargo, esta función solo te permite buscar un valor en la primera columna de la izquierda. Si lo que necesitas es buscar datos por fila y por columna, puedes hacerlo utilizando las funciones Buscar V y Coincidir juntas. Y en este video en particular te voy a explicar cómo puedes hacer esto. Un ejemplo idóneo para utilizar la combinación de estas dos funciones sería en una tabla como la que te voy a mostrar a continuación. En esta tabla se van a mostrar diferentes datos organizados por meses y años y para sacar un valor es bastante sencillo. Para esto simplemente te vas a dirigir a Excel y una vez acá como te mencioné anteriormente está dividido de enero a diciembre y del año 2018 al 2021. Acá aparecen diferentes valores dentro de esta matriz. Ahora para simplemente sacar un valor o buscar un valor es bastante simple. Para esto vas a crear primero dos casillas. En la primera casilla vas a crear una lista desplegable del año. Para esto lo primero que debes hacer es posicionarte en la celda y te vienes en la parte superior en la pestaña de datos. Ahora te vienes donde dice validación de datos y lo seleccionas. Acá te va a aparecer esta pequeña ventana donde tienes que buscar una opción que dice lista. Y en origen simplemente lo seleccionas y vas a elegir toda la casilla donde están los años. Ahora le das en aceptar. En este caso como puedes ver te van a aparecer los años. Acá le voy a colocar el mismo color para que sea de referencia. Simplemente me voy a inicio en el tema de colores, lo selecciono y listo. Ahora en la parte de abajo voy a seleccionar los meses. Debes hacer exactamente el mismo procedimiento. Simplemente te vienes a la parte de datos y acá en validación de datos. Luego seleccionas lista y vas a seleccionar origen y selecciona todos los datos que están en los meses. Le das en aceptar y listo. En este caso también le voy a colocar el mismo color para que sirva de referencia. Una vez que tengas los datos lo único que debes hacer es bastante sencillo. Ya que simplemente debes posicionarte en otra casilla donde quieras que esté el resultado que vas a buscar. Y acá es donde vas a colocar la función de igual. Buscar v. Vas a colocar paréntesis y vas a seleccionar el valor buscado. Que en este caso vas a buscar este valor. Donde lo vas a buscar para esto le pones punto y coma. Y vas a seleccionar tu matriz. Que en este caso se selecciona por completo. Aunque me acabo de dar cuenta que en algunos casos puede ser punto y coma. Y en otros solamente la coma. En mi caso solamente sirve con coma. Le colocas coma y ahora sí vas a poder seleccionar la matriz de tabla. Que en este caso es toda esta matriz. Que es donde vamos a buscar la información que requerimos. Luego debemos seleccionar el indicador de columnas. Y ahora debemos colocar la función de coincidir. Simplemente la escribimos. Y vamos a seleccionar el valor buscado. Que en este caso sería este. Colocamos coma o punto y coma. Y vamos a seleccionar en la matriz. Que en este caso sería toda esta de la parte superior. Luego presionas coma. Y te va a aparecer coinc... Y vas a seleccionar coincidencia exacta. Para esto tiene que ser un cero. Ahora simplemente cierras paréntesis. Colocas coma. Y el último valor debes seleccionarlo como falso. Ahora simplemente cierras paréntesis. Y listo. De esta manera ya tendrás tu buscador sin ningún tipo de problema. Que como puedes ver si buscas el dato de marzo de 2019. Te va a aparecer este valor. Si buscas el dato de julio de 2019. Te va a aparecer este otro valor. Y tú. Puedes utilizar la función de buscar y coincidir. Si el video te sirvió de ayuda. Déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte. Activar la campanita. Y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos. De una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante. Sobre el mundo de la tecnología. Un saludo. Y adiós.